No solo se llora por tristeza, también hay momentos en los que el corazón se acelera por ver cómo tu vida cambia para bien. Cómo describir aquel día si basta con tan solo mirarlos a ellos, que sonríen convirtiendo ese gesto en un pedazo de cielo en la tierra, que abrazan porque necesitan compartir ese cariño y agradecimiento por lo que hacen los demás para sus vidas. Ese día, escuchamos sus historias. Anécdotas y cada detalle nos hacía entender que los adultos mayores son únicos, que guardan sentimientos nobles, haciéndolos grandes, a tal punto que provoca abrazarlos y no soltarlos nunca. Lo merece. Allí en cada rincón un grupo de guerreros del gobierno departamental esparcía cariño diciéndole a cada uno de aquellos abuelitos Estoy aquí para ti, para tu bienestar, para brindarte atención, para que sepas que no estás solo y que lo único que queremos es una vida digna para ti. Eso no lo olvides. La intención de nuestra gobernadora, Elvia Milena San Juan, es mejorar la calidad de vida de ustedes a través de estos programas. Por eso este año los cupos se aumentaron de 13.100 a 15.000 adultos mayores en el departamento del Cesar. Porque nosotros queremos que el envejecimiento de ustedes sea un envejecimiento digno y de que todos estos programas que desde el gobierno en marcha vamos a implementar para ustedes, que hoy arrancamos con este maravilloso, para que ustedes sientan que nuestra gobernadora, Elvia Milena San Juan, piensa en su bienestar. Aquella fue una muestra de que cuando trabajas por los demás, por su bienestar, todo se hace más fácil, porque lo sientes y porque te interesa ver bien a tu prójimo. Ese día nos llevamos su calor, su cariño. Nos llevamos cada abrazo y sonrisa. Aquí estaremos para ustedes siempre. Nunca olviden que cada uno de esos gestores de amor y empatía y que integran un gobierno departamental, velarán por ustedes siempre. Mismos que regresaron a casa aquel día con el corazón contento. El adulto mayor está en marcha. ¡Opa! Salió muy buena la cosa.